Mi mejor amiga sea Había una vez una pequeña niña llamada Estrellita que tenía una amiga llamada Celsia Ellas dos eran muy unidas pero por culpa de Celsia las manos de Estrellita se le ponían negras sus pies y todo lo demás Todo se le quedó negra hasta que fue negra como Celsia Las dos jugaban muy bien Se divertían y hacían chistes y todo lo demás que era muy divertido Pero lo que no sabía Estrellita era que Celsia era un espíritu que rondaba de una tumba y no descansaba en paz No se iba a descansar en paz Por eso a cada niña le jugaba una broma sobre que iba a ser su amiga imaginaria Después de eso ella se tuvo que despedir de su mejor amiga Celsia se fue para siempre y el odio y el rencor hizo que Estrellita se fuera demoníaca Por eso cuando quieras tener una amiga imaginaria ten cuidado con una amiga imaginaria que se llame Celsia porque te va a pasar